Y ya no existirás Y todo habrá quedado atrás Y nunca más serás Inhibe el pensamiento al despertar Ya nadie acaba el mar La manera al azar Todo lo que quiero de ti Nada te doy en la casa En esa orilla ya es un río Todo encontrará, vivir la paz Todo encontrará En vivir la paz Y ya no voy a descarter Nunca más Nunca más Ya no despertaré Sintiéndote a mi lado Y juro que esta vez no hay más atrás Porque ya no existirás Y todo habrá quedado atrás Y nunca más serás Inhibe el pensamiento al despertar En vivir la paz No debería acabar más La manera al azar Todo lo que quiero de ti Ya no me olvidarás En esa orilla ya es un río Porque ya no existirá, vivir la paz Onde ya no existirás Y no habrá quedado atrás Y nunca más serás Y nunca más serás Y nunca más serás Inhibe el pensamiento al despertar En vivir la paz Yo debería acabar La manera al azar Todo lo que quiero de ti Ya no me olvidarás En esa orilla ya es un río Y nunca más serás En vivir la paz Luego iré contar Y nunca más En vivir la paz 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 ¡Woo!